Busca siempre información confiable para prevenir de manera segura la COVID-19. La COVID-19 es una enfermedad infecciosa causada por el coronavirus. Nos podemos contagiar a través de gotas de saliva al toser o conversar demasiado cerca si nos tocamos los ojos, nariz o boca con las manos contagiadas o sucias. Debemos evitar dar la mano, besos y abrazarnos. Hay mayor probabilidad de contagio si asistimos a fiestas, reuniones presenciales y eventos masivos donde se encuentran personas que portan el virus. Los objetos y superficies contaminadas con el virus pueden afectarnos si llevamos las manos a la boca, nariz y ojos. Si sentimos fiebre, tos seca, dolor de garganta, dificultad para respirar y malestar general, de inmediato debemos acudir al servicio de salud para descartar el virus o seguir el protocolo de aislamiento y tratamiento. La COVID-19 la podemos prevenir lavando las manos cada vez que sea posible, sobre todo al llegar de la calle, permaneciendo con el tapabocas todo el tiempo, aún en casa, lavar desinfectando los alimentos y objetos, manteniendo distancia con otras personas, cubrirnos con el codo o un pañuelo al estornudar. El autocuidado es un acto de amor hacia los demás, porque entre todos nos cuidamos. El autocuidado es un acto de amor hacia los demás,